El periodismo y relaciones internacionales En cierta parte somos un poco líderes siempre Porque damos a la sociedad una serie de información De una forma que nosotros decidimos darle así Y que influye en los demás Y por ejemplo hablando del tema de Trump Que es lo que ahora el resto de chicos seguro que le saca Creo que no hemos hecho una gestión totalmente buena A la hora de tratar informativamente el tema de Trump Porque hemos dado una imagen muy mala Cuando no sé, quizás no es tanto, quizás sí, no lo sabemos Pero nos hemos posicionado mucho Entonces mi pregunta era ¿Qué está pasando con el periodismo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Somos nosotros los que tenemos que decidir Qué tiene que pensar la sociedad? Es decir, dándoles la información que le damos ¿O tenemos que responder a lo que nos pide la sociedad? ¿Nunca ha existido liderazgo? ¿Sí? Gracias Bueno, debo decir que cuando oí que había hablado 40 minutos Me abofeteé mentalmente porque esto Recuerdo en la Universidad de Barcelona En la Facultad de Letras El profesor de filosofía Fongi Puig Abrió un curso Era profesor de psicología Y duró solo 20 minutos Y dijo Yo enseño a mis alumnos Que 20 minutos es el máximo de atención Máxima capacidad de atención Y ya a partir de ahí ya no se escucha bien Y yo 40 minutos, vaya Pues no está En efecto La profesión está pasando muy mal El periodismo está pasando muy mal Es tremendo Cuando vine de Estados Unidos Dejé la corresponsalía allí En el año 90 A presentar Era La profesión de periodismo Estaba pasando Una época triunfal Porque se habían abierto Cadenas de televisión Las dos grandes cadenas Y varios, tres periódicos en Madrid O sea, mi equipo Lo formaban El mayor de todos Era el jefe de edición Con 27 años Carlos Ara Roberto Arcer Era mi jefe de edición Con 23 años Eran todos recién salidos Esto El mundo ha cambiado El mundo ha tomado Una velocidad Los acontecimientos Se suceden A tal velocidad Que esto En la carrera de periodismo Es más Todas las carreras Pienso que muchos de vosotros Vais a tener A lo largo de vuestra vida laboral De que cambiar de carreras Varias veces O desde luego Irse adaptando A los cambios Vertiginosos Que experimentan Las carreras Es decir Todo Yo empecé a enviar Mis crónicas Desde el Berlín De los años 50 Por correo aéreo Después Sí Correo aéreo Después vino El telex Que era una cinta Que tal Luego vino el fax Y luego Todo lo que Yo no tengo Claro Esto Encuentro periodistas Haciendo Haciendo relaciones públicas Que es lo Yo diría Que es lo más Opuesto Al periodismo Porque nosotros No te necesitamos Nosotros somos unos profesionales De la información Que somos unos transmisores Entre lo que ocurre Explicarlo Y el gran público Pero Naturalmente Tienen que La cantidad Ahora Debo decir Una cosa En general Que esto Ya es Hay dos Decisiones En la vida De las personas Fundamentales Críticas Claves Que deciden Deciden No solo Su Su Estatus Social Sino también Su felicidad Como personas Una de ellas Es Con quien Van A compartir Su vida La persona No digo Con quien Van a compartir Su vida Y la segunda Es A que se van A dedicar O sea Lo de Compartir Personas Dios mío Esto Está muy En duda Porque ahora Eso ya no es Tanto como antes Que uno se casaba Para siempre O vivía Para siempre Con una persona Eso ya Eso está un tanto De badurado Lo otro no La vocación Es fundamental La vocación Es Tremendo Porque Desde el punto De vista profesional Porque si uno Está haciendo Lo que gusta Pues está Divirtiéndose Y después Y después Porque además Como lo hará Con todo gusto Destacará En esa profesión Por eso Lo importante Es Elegir la profesión Y perseverar En ello Y me dice Y cómo sé yo Cuál es Qué dos Desastres Yo Con una carrera Para enseñar Literatura Y con otra Carrera Para Para llevar Un barco Y no he hecho Ninguna de las dos Me equivoqué dos veces Lo dejé En cuanto una cosa Y otra Vi que no Pues es muy fácil La vocación Es aquello Que harías Sin que te pagaran Sin que te pagaran Por gusto Y como Esto Entonces Aprovechar Luego Cualquier oportunidad De Demostrarlo Es decir Se hace Unas prácticas En cualquier sitio En cualquier medio Unas simples prácticas Mostrarse dispuesto A todo Cuidado No preguntar Cuántos días De 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 vacaciones Tengo Que eso Ya vamos Eso es fatal Sino al revés Quedarse Cubrir Los Los eventos Más dificultados Hacer lo que Los americanos Llamen The extra mile La milla extra Siempre Milla esta Y es la única forma Hacerse imprescindible Hacerse imprescindible Porque ya entonces Por puro egoísmo El redactor jefe Dirá No, no Este chico O esta chica Hay que quedarse con ella Para hacerlo Es lo único Que puedo decir Lo otro Y Naturalmente Ensanchar El periodismo No es solamente Cubrir El último evento El último suceso No Es Irse ilustrando Irse ensanchando Ampliar los idiomas Que uno sabe Eso es muy importante Cuantos más idiomas Mejor Ahora Esto Estudiar La historia La historia Es Cicerón Decía La maestra De la vida Y sigue siendo Porque los hechos Se repiten Cambian una cosa Pero los hechos Se repiten Leer mucho Leer a los grandes Periodistas Leer a los grandes Periodistas Si se tienen Idiomas Tanto españoles Como Aconsejaría Leer a Julio Camba Julio Camba Es el mejor Periodista español Del siglo XX En concisión En profundidad Sus libros Sobre Alemania Inglaterra Tal Esos tendrían que ser Esto Eso Ensancha El periodismo El periodismo Del futuro Tiene que ser Un periodismo Mucho más El auténtico Periodista Podríamos hablar Sobre el periodismo Todo y más Seguro Vamos a pasar A Marisa Hola Buenos días Soy Marisa Y soy de Albacete Bueno Yo no soy una experta Sobre el liderazgo Pero he estudiado Algo sobre el tema Y en lo poco Que me ha acercado He visto que La reflexión Siempre se ha centrado En la figura Del líder Mis conclusiones Son que Un líder No es sino En unas circunstancias Concretas Y en cuanto A una comunidad Concreta Porque para mí El liderazgo Es un proceso Relacional Entre la comunidad Y el líder Y no es sino La comunidad La que le Legitima Y la que le da El poder Al fin y al cabo Entonces Yo quería saber ¿Qué piensa usted Sobre la posibilidad De trasladar La reflexión Más a las necesidades Que tiene la comunidad Que necesita Al líder Y no tanto A las capacidades Que tiene que tener El líder Porque actualmente Demandamos líderes Pero lo que creo Es que no tenemos Claro Cuáles son Nuestras necesidades Como comunidad Gracias Marisa ¿Tiene relación Con entrar en la política Por ejemplo? ¿Cómo? ¿Tiene relación Con entrar en la política O simplemente ¿Entrar en la política? ¿O desde el periodismo A la política? No En sí Es en cuanto A la figura del líder Que bueno Actualmente Como es un periodo Muy convulso Como que el discurso Es que no tenemos líderes O buenos líderes ¿No? Bueno En efecto No La usen No es una cosa Solo de España Mundialmente Mundialmente Hay Un ¿Por qué? Pues porque se ha hecho Mucho más complejo El mundo Es decir El El líder Yo he expuesto El buen líder En cambio Malos líderes Tenemos ejemplos Aquí en España Y fuera Cité a Bush Antes Bush hijo Esto ¿A qué es debido Esto? Es debido A la aceleración De los acontecimientos El líder Que tiene que Tener ese instinto Que dije antes De averiguar Por dónde Por dónde van a ir Las líderes Ya Los acontecimientos Le arrollan Le arrollan Es muy difícil Posiblemente En esto La La técnica Nos ha Atropellado Esa es la palabra Antes Los acontecimientos Obedecían La marcha De la historia Obedecían A una acción Y a una reacción Es decir Hitler Decide Que el corredor De Danzig Que unía A la ciudad de Danzig Con Alemania Es alemana Y es suyo A pesar de pasar Por Polonia Y declara La guerra Polonia Entonces Francia Y Alemania Declaran la guerra Acción Y reacción Pero es que Entre esa acción Y la reacción Ocurría Un día Dos O a veces Un mes Y no te hablamos De antes Pero es que ahora Todo ocurre Al mismo tiempo En todo el mundo Nosotros Hemos visto caer Las torres gemelas Al mismo tiempo Que los neoyorpinos Y ya no hay tiempo De reaccionar Es decir La acción Y la reacción Son simultáneas Y no hay tiempo De pensar Sobre eso Esto Dificulta Tremendamente El liderazgo Dificulta Yo no estoy Muy lejos De mí Muy lejos De mi Intención Echarle un capote A los políticos Actuales Pero Es verdad Lo tienen muy Crudo Como decís vosotros Los jóvenes Lo tienen muy Crudo Gobernar Hoy Incluso Solo Hay que tener Los nervios Muy temblados Hay que tener Mucho conocimiento Ya el carisma No vale El carisma Vale para Dos semanas No dura Nada Pero sí Incluso Líderes Tan Sosegados Tan tranquilos Como es la señora Angela Merkel En un país Acostumbrado A obedecer Como Alemania Está teniendo Problemas Tremendos Está teniendo O sea Que Que podemos Y es algo Y es algo generalizado Y no solo eso Sino también No hay que olvidar Nunca Que a los líderes Los elegimos Nosotros Somos nosotros Los que Los elegimos O sea Que parte Aunque sea En millonésima parte Que nos queda Tenemos Yo el otro día Di una conferencia En el casino Esto Hablando De que Estamos cambiando Estamos cambiando No ya De siglo Que hemos cambiado De siglo Ya hemos avanzado Ni siquiera De edad Recuerda la historia Edad antigua Edad media Edad moderna Podemos estar Cambiando de era Podemos estar En una nueva era Y no nos estamos Dando cuenta Lo que decía El líder chino Eso ya El rojo Y el amarillo La izquierda Y la derecha Eso son Están usando Los líderes actuales Conceptos Que ya no No sirve No No sirven La crisis Esta Que hemos tenido La de Lehmann Es una crisis Social No solo una crisis Financiera No, no Es una crisis Social Y es una crisis Global Global Esto es nuevo Estamos viendo Unas nuevas invasiones De África Y de Asia De Europa Estamos viviendo El paso De la edad Antigua A la edad Media Estamos Estamos iniciando Yo me preguntaba Estamos iniciando Una nueva edad Media Una edad Media Que rompe El imperio romano Vienen 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 las invasiones Bárbaras Todo cambia Pues posiblemente Otra edad Desde luego Las invasiones Lo tenemos No llegan Los bárbaros A caballo Con una espada A hacerse Pero llegan En pateras Y muriendo Muchos En el Mediterráneo O por ahí Esto No somos Conscientes Del momento En que estamos Viviendo Muy difícil Y desde luego Lo peor Es que Que usted Y que yo No nos demos cuenta No importa Pero si no se dan cuenta Los que nos gobiernan Hemos tenido Un presidente Que dijo Que la crisis La crisis económica A España No la afectaba Así Así por las buenas Y se quedó Más fresco Que una Y otros Pues así Estamos en un momento Yo a mí Ya me queda poco Aquí Esto Pero vosotros Vais a vivir Unos momentos Tremendos Ese cambio Hacia donde va Europa Pinta cada vez menos En el mundo Europa pinta Cada vez menos Europa Si seguimos Como vamos Nos vamos a convertir En un parque temático De chinos De indios Etcétera Etcétera Porque no está mal Tampoco Si nos dejan vivir así Pero Es triste Pero Europa Cuidado Que Europa Lleva veinte siglos Dominando el mundo Conocido De una forma u otra Es Lo más importante De un problema Se lo oí No recuerdo a quién Es hacer un buen diagnóstico Y noto que no se están haciendo Se están haciendo muchos falsos diagnósticos De la situación actual Y es el mismo como una enfermedad Lo importante es hacer un buen diagnóstico Y el diagnóstico es que estamos en un cambio Por lo menos De edad Tal vez De era La era El único cambio que conocemos en la historia Es de antes de Cristo Y después de Cristo Pues a lo mejor estamos Teniendo un cambio De era Y desde luego Coincido Totalmente con que Y el ejemplo es Trump ¿No? El ejemplo De un país Como Estados Unidos Que ha elegido Ese presidente Buenos días don José María Lo primero Darles las gracias por su conferencia Yo soy Narciso Soto Estudio de Ingeniería Aeroespacial En la Carlos III Y bueno Yo le quería hacer una pregunta Acerca de una cuestión práctica Del liderazgo Me ha llamado mucho la atención Una de las frases que ha dicho Que es la de que Más vale tener a un león Al frente de un rebaño de ovejas Que una abeja Al frente De a una oveja Perdón Al frente de un rebaño de leones Y aunque eso es muy cierto La imagen de un león Al frente de un rebaño de ovejas Yo la asocio más Al concepto de un jefe Más que de un líder ¿Quieres hablar un poquito más alto? Por favor Perdón Que la asocio La imagen de un león Al frente de un rebaño de ovejas La asocio más Al concepto de un jefe Que al de un líder Que los veo Conceptos bastante parecidos Es posible tener Es posible ser un líder Siendo un igual Con respecto a la gente Que estás liderando O tienes siempre que ocupar Una posición de superioridad Muchas gracias Es que claro Me preguntas Ahora me has cogido un renuncio Como yo no soy un líder Pues esto Yo creo que Para ser un líder Lo primero es querer Serlo Pero no basta eso No basta eso Hay que tener las cualidades Para ello Hay que tener las cualidades Y No he hablado En mi charla Porque me parecía Del líder Negativo Hay líderes negativos El ejemplo El ejemplo más Fue Hitler Hitler Tuve una frase tremenda Que decía La naturaleza Es cruel Yo también Tengo que serlo Eso es El antilíder El antilíder Porque Precisamente un líder Lo que debe decir La naturaleza Es cruel Yo No tengo que ser Tengo que superar A la naturaleza Superar a la naturaleza En este sentido Los líderes Que han hecho Avanzar a sus pueblos Que han Superado a la naturaleza Y han convertido A Países Pequeños O Sin recursos En 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 Zonas de prosperidad Y de Estoy pensando En Suiza Etcétera Etcétera Eso sí que son Modelos Que han superado La naturaleza Porque En Suiza Pues solo hay Montañas Y vacas ¿Verdad? Y ¿Dónde han llegado? En este sentido Pero Y ahora yo me hago La pregunta ¿Sabe alguien aquí Quien es el presidente De Suiza? Yo no lo sé A lo mejor El gran líder Es aquel Que ni siquiera Que ni siquiera Aparece Para la nueva etapa Tendrán que venir Otro tipo de líderes Eso estoy Completamente seguro Estoy Completamente seguro Que En fin Yo no quiero Hablar aquí Dentro de España Porque podría Lo que menos Que quiero hablar Es de política española Hola Soy Gonzalo Y vengo de San Sebastián Estudio de Relaciones Internacionales Y Empresariales Primero Muchas gracias Porque me ha encantado La conferencia Y me preguntaba En relación Con Lo que menciona usted De la invasión A Irak Por parte de Bush Que como resultado Tuvo un estado fallido Como fue el de Irak También algo Que ha pasado hace poco Con el ataque Que ha habido A Libia El derrocamiento De Gaddafi Y mi pregunta Es ¿Piensa usted Que si los líderes No son capaces De tener un plan Posterior Al derrocamiento De un líder O a un ataque Que está justificado Por la opresión De un líder A su pueblo Piensa usted Que no se debe intervenir Y si hay que intervenir ¿De qué manera Tendrían que cooperar Los líderes Entre sí Para organizar El nuevo estado Y que no pase Lo que ha pasado En Irak O en Libia Sí Esto es fundamental La intervención En efecto Los Estados Unidos Que conté La anécdota De Bush Junior Y la intervención En Irak Y después Volvieron a intervenir En Libia Todo esto Se debió A un error De perspectiva El error De perspectiva Eso sí Que lo recordaréis Todos ¿Os acordáis De la primavera árabe? ¿En qué ha quedado La primavera árabe? Es decir La idea De que De que la democracia Se puede exportar Como Como Los Como Los McDonald's ¿Verdad? Ya está O las zapatillas De deporte No Necesita Es decir Necesita Un Un caldo De cultivo Unas condiciones Lo que pasó En España En el 78 Se decía Entonces Una democracia Sin una renta Per cápita De mil De mil dólares No funciona Bueno Pero Libia Tenía Más de mil dólares Pero sin embargo Se quita el hombre fuerte Y Aquello se hunde Y aquello se hunde O sea Estos nuevos líderes Del que yo vengo hablando Lo primero que tienen Es que replantearse He visto ahora En Estados Unidos Que empieza a hacer Replantearse El problema De la democracia Como se lo plantearon Los chinos Los chinos Se plantearon ¿Qué es lo más urgente? En nuestro país Establecer Una democracia Después de ese tremendo Dictadura De Mao Zedong Y su mujer O elevar El nivel de vida Pues dijeron Elevar El nivel de vida Hacer A los Chinos Alcanzar Un nivel De que se puedan Alimentar Se puedan vestir Tenga un techo Encima Los rusos Los rusos Hicieron Todo lo contrario Una vez Caído el muro De Berlín Y aquella construcción Inmensa Que era La unión soviética Se le empezaba A levantar Y tal Con la perestroica De Gorbachev Dicieron Lo primero Es hacer una democracia La perestroica Era una copia De la transición española Ni más ni menos O sea Primero Hacer el cambio Político La transformación Política Y después Haremos Elevar De vida De los rusos Y eso Eso falló Es decir Primero Tiene que haber Unas condiciones Materiales Para que Para esa Nueva democracia La democracia Del futuro Yo creo Que va a ser Una democracia Mucho más dura Uno de los problemas Que tenemos En Occidente Y en Europa En general Es que El consejo De Kennedy Aquel No pidas A tu país O a tu gobierno Lo que puede hacer Por ti Sino tú Lo que puedes hacer Por tu país Nuestra democracia Ha ido Resbalando Hacia Un estado De bienestar Lo cual Cumple Con lo que yo pedí antes Primeramente La democracia Tiene que tener Unos ciudadanos Bien alimentados Bien Bien Vestidos Con un techo Encima Y con una Y con una salud Y unos Una educación fuerte Estos son los cuatro Pilares De la democracia Pero Aquí Lo que hemos ido Derivando Ya Pasado Esa etapa Aquí Y en toda Europa Es Que el estado Tiene que cuidar De nosotros Desde la cuna Hasta la sepultura Y eso No hay estado Que lo aguante Lo único Que se consigue así Son unos déficit Cada vez mayores El déficit De los Estados Unidos Allí Si vais a Nueva York En la sexta avenida En frente De Radio City Hall Hay un Lo habéis visto El déficit Norteamericano Ya ha tenido Que dar la vuelta A aquel Terreno Es astronómico Parecen cifras De donde está El próximo planeta Menos mal Que los chinos Les están comprando A los norteamericanos Toda la deuda Pero el día Pero el día que se Vayan a dormir Lo pueden Dedicar a la bancarrota Lo pueden llevar A la bancarrota O sea Cuidado Tiene que ser Unas El estado De bienestar Ha devenido En estado De beneficio Se habla ya En algunos países Europeos Yo no sé Si aquí No sé Corregidme Si me equivoco Que se habla De dar un sueldo A cada ciudadano Por el mero hecho De serlo Esto Esto no Esto no funciona Eso sí que sería Un paraíso en la tierra Pero la tierra No es O sea Tenemos que empezar A reajustar La democracia A hacerla mucho Más responsable Responsable No solo Por parte De los De la clase Dirigente Sino De los ciudadanos Todos tenemos Que empezar Empezando Por los norteamericanos También Que eso Hay el refrán De There is no free lunch No hay almuerzo gratis No hay almuerzo gratis Y Solo así Como Al final Cuidado Yo Me parece Que estoy dando Una impresión Demasiado Pesimista Y Sin embargo Yo creo en el progreso Creo en el progreso Porque no solo Lo he visto Sino Lo he vivido Entre la España De 1930 Que mis recuerdos Yo nací en 1930 Es fácil calcular Sin echar mano De la ordenador De la calculadora Pero Pero esto Entre esa España Y la España Ya Muy de niño De los años 30 De la guerra Y después de los años 40 De los años del hambre De los años fío Y la España De hoy Son dos países Completamente distintos El progreso existe Y el progreso existe En la mayor parte Del mundo En la mayor parte Incluso África Con sus hambrunas Con sus Emigrantes Bueno En China Recordáis Las imágenes De Pekín En los años No Noventa Ya es Muy puyo pedido Los años 90 Pekín Eran unos Señores Con la túnica De Mao En unas bicicletas Por allí Y hoy en día El tráfico En Pekín Es infernal Se están matando Más chinos En las carreteras Con accidentes De coches Que los veo Llegan a Nueva York Los turistas Que más llegan Últimamente El número Son chinos Son chinos Que compran En los En los almacenes En Saks Fifth Avenue En todo Y O sea Ha Ha mejorado Hay progreso El progreso existe Ahora el progreso Tiene caídas Y no va así directo Sino que tal 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 Y estamos en uno De esas inflexiones Yo espero Que Primero La des Ideologización Es decir Quitar la ideología Si seguimos pensando En los esquemas mentales Anteriores De izquierda Y derecha De Explotadores Y exportados Una de las cosas Más importantes Es Creer Que el empresario Tú habías dicho Que eras Estudias empresariales Bueno El empresario Es un explotador No Puede ser El financiero El empresario Según Hay un libro De Gilder Que se Dice que el empresario Es el héroe De nuestra época Es el que crea Trabajo El que crea Empresas El que hace Avanzar el mundo El empresario Eso Es el héroe Eso Lo he dicho En algunos foros Y no me han corrido A gorrazos De milagro El empresario Aquí es el inventario Eso es lo que hay que cambiar Y yo creo que Se va En Cuidado Una de las cosas Que ha traído A Trump Y Y A los movimientos Sobre todo El movimiento De protesta De los indignados En la parte norte De Europa Es hacia la derecha Y en el sur de Europa Es hacia la izquierda Pero en el Y en Y en Estados Unidos Pues no digo ya Hacia la extrema derecha Pero Pero hay que hacer algo De eso Es decir Esa deriva Hacia una izquierda De Todo es bueno Y aquí Lo que hay es Gozar De esta vida Y del Estado Lo que nos puede dar Nos lleva Mal camino Buenos días Gracias por su conferencia Yo soy Rafa Estudio biotecnología En Glasgow Y mi pregunta Es sobre Trump Ajá Hay gente Que lo compara Con algunos presidentes Anteriores Algunos lo han comparado Con Reagan Otros Con Con Jackson Desde su perspectiva Como Desde su carrera Desde el análisis De las noticias De la actualidad De la historia ¿Cree que Trump Es uno más De los presidentes Que ha tenido Estados Unidos O cree que es un punto de inflexión Que va A cambiar realmente La trayectoria? Bien Yo creo que esto Si que resume Yo me esperaba Esta pregunta Porque es la que me hacen En todos los sitios Trump No es más que La versión norteamericana De El indignado Que resume Y aquí tenemos Pablo Iglesias De la indignación Que ha habido Contra la clase política Por haber dejado Primero por la corrupción Que reinaba en ella Y allí también Aunque Los Estados Unidos Es otra cosa En eso Y Pero sobre todo Por haber Por haber abandonado Tanto A su propio pueblo Es decir Por No haber sabido Evolucionar La democracia En el sentido Que debía Por haberse equivocado En la conducción De la democracia Trump No es Un líder Del partido Republicano Aunque ha sido Presidente Elegido Como Candidato republicano Él No ha sido En toda su vida Descubrimos Que era republicano Porque lo dijo Él se cargó A todos los Candidatos republicanos Que habían sido Gobernadores Habían sido Congresistas Que habían sido Senadores Habían sido Incluso Vicepresidentes Se los cargó A todos Él no había sido Ni siquiera Concejal De 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 un ayuntamiento Pero sí que Representa Supo Captar Muy bien La indignación Del americano Medio Al ver Como Por una parte Su nivel de vida Bajaba 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 por eso Que hablé antes Ese déficit Tremendo Bestial Del presupuesto Norteamericano Debido especialmente A que los Norteamericanos Llevan 40 años Siendo los policías Primero del mundo Occidental Y ahora de todo el mundo La armada Norteamericana Tiene 12 Portaaviones Los rusos Tienen un Portaaviones De 12 Con 12 aviones Portaaviones Norteamericanos Tiene 60 Reactores O sea Es Es tremendo El potencial Norteamericano Pero El déficit Es también tremendo Y esto Lo tienen que pagar Los norteamericanos Esa indignación Y el ver Además Que pese a todo ello Su prestigio En el mundo Baja Están perdiendo Las guerras Una detrás de otra Una de las grandes cosas De Trump O de los grandes triunfos Yo voy a devolver A hacer grande A América De nuevo Porque ellos Hay que ver Desde Afganistán No reciben Más que bofetadas Por todas partes Bueno Consiguieron matar A Bin Laden Pero El terrorismo Les han atacado Dentro de su propio PIS Por primera vez En la historia Con las torres gemelas Los Estados Unidos Reciben un ataque Dentro de su propio Todo eso condensado Allí no les llaman Indignados Les llaman Los olvidados Que representa No sólo Como aquí Se empeñan En decir muchos Es el La clase baja Del Deep South Del fondo Del fondo De los Estados Unidos Sino también Clase media La clase media Que se está convirtiendo En clase baja E incluso Parte de clase alta A mí me ha extrañado De ver A algunos A algunos Gente De medios Allí Donde yo vivo Que es en el centro De Manhattan Pues vecinos Y tal Y Y dicen No, no Yo Le he votado Oye ¿Cómo ¿Cómo le has votado? Dicen Porque es el único Que dice la verdad De lo que está pasando Este país Es verdad El 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 político Lo que hace Siempre dorar la píldora Decir que todo va bien Que Que las cosas funcionan Esto es lo que estaba diciendo Hillary Clinton Dice Es el único Que es el único Que está diciendo Que esto no va Que esto no puede Que no podemos seguir así Hay otra cosa Que no sé si es verdad Eso me lo ha dicho a mí Pero hay otra Que leí Que contaba Que dos señoras Que una le dice Que una le dice a otra Pero ¿Cómo has podido tú El Washington Post ¿Cómo has podido tú Votar a este Que es un machista? Y las señoras Dice También mi marido Lo es Que en cualquier caso Él responde A una A una realidad De Estados Unidos Pero Trump Y ahora pongo Que como Que como vecino Yo no querría tenerlo Porque como persona Esto es el peor enemigo De sí mismo Está cometiendo errores Gravísimos Está cometiendo errores Muy graves Y el más grave de todo Es Estar atacando A El fundamento De los Estados Unidos Los Estados Unidos Un país que no se parece a nadie Está hecho De sucesivas Oleadas De inmigrantes Primero fueron Los del Mayflower Luego fueron Los alemanes Los irlandeses Los alemanes Tal tal Oleadas Y él está De repente Se ha convertido Con Y últimamente Eran los hispanos Pero eran los últimos Esos emigrantes Todos las emisiones Oleadas de emigrantes Venían Dispuestos A hacer Un futuro A hacer un futuro Más que para ellos Para sus hijos Dispuestos a sacrificarse La primera generación De migrantes Sabe que viene A sacrificarse A sacrificarse Por sus hijos Por sus nietos Ellos ya Ellos saben Que no van a ser Nunca Auténticos Porque Van a ser Griegos O irlandeses Van a No van Excepto los irlandeses No van a hablar Bien inglés Pero sus hijos Ya van a ser Auténticos They made it Lo consiguen Para sus hijos Pero esto es claro La plusvalía Que estas oleadas De emigrantes Aportaban al país Trabajando Como negros Bueno Perdón por usar La balda Los Pero los negros No fueron Inmigrantes Fueron traídos Aforzados Como Esclavos Estos Esas plusvalías Es lo que ha hecho Grande a Estados Unidos Y El país De las Posibilidades También Posibilidades Que se ven Cuando yo llegué A Estados Unidos En el año 66 Había cinco estados Todavía Cinco estados De los Estados Unidos Donde el matrimonio Interracial Era delito Iban a la cárcel Por hacer Y antes Acaban de tener Un presidente Negro Con dos O sea Es un país Que evoluciona Y tal Bueno pues Ese Nacionalismo A ultranza Que está mostrando Ataca El principio De De los Estados Unidos Si los Estados Unidos Se cierran Como ese hombre Quiere cerrarlo Pero se cierran Contra Canadá Y contra México Y contra la Unión Europea O sea Contra Malo En dos generaciones Se acaba Y segundo Eso es Él es el mayor enemigo De sí mismo Porque No se puede contener Él está dirigiendo El país Desde Twitter Él se va Se levanta Y empieza a lanzar Tuits Mensajes No se puede Gobernar más La primera potencia Del mundo En fin Que vosotros Habléis Pero el presidente De los Estados Unidos No puede hacer eso Como sigue así Los Estados Unidos Después Lo que tienen Es un sistema De check and balance De equilibrio De poderes Tremendo Yo he visto Salir de la Casa Blanca Un presidente norteamericano Por un robo De tercera clase No No Por el robo No El robo Si Nixon hubiera dicho Que gente de su equipo Había mandado entrar En el cuartel general demócrata Para las elecciones del 72 Si hubiera dicho Unos Heldemann Erlimann Que han mandado esto Los he despachado Yo no sabía nada No pasaba nada No hubiera pasado nada Pero mintió Dijo que Que nadie de la Casa Blanca Había intervenido Y aquella mentira Le costó Como siga así Trump Pasado esa euforia Porque todavía Todavía Su nivel De popularidad Sigue intacto Se mantiene Como era Cuando las elecciones Y la bolsa Sigue subiendo Pues Vamos a tener que dejarlo aquí Principalmente porque Se tiene que ir José María A escribir De hecho Nos había dicho que Por eso lo habíamos adelantado A las once Por tanto Ricardo Fernando Bea Javi Dani Perdón Perdón Por no poder daros la palabra A ver ¿Cuántos son? No, no Demasiados No se preocupe Yo tengo que escribir Todavía tengo que escribir Y no sé Mi artículo de mañana Sobre liderazgo Sobre liderazgo Sería una buena idea José María Entonces La cuestión es que Lamento por vosotros Pero hay una cosa positiva Y es que José María Carrascal Sigue escribiendo Muy regularmente Por tanto No pasa nada No se preocupe Porque si no Es que vamos a tardar Mucho tiempo Y no le queremos robar más Entonces En ese sentido Se le puede Se le puede seguir Otra vez Bueno Lo podemos tener otra vez Por ejemplo Podemos leerle En el periódico Con lo cual Es muy fácil También hacerlo Mientras estoy aquí Paso en Estados Unidos Los otoños Y las primaveras Hay un autor Que nos gusta mucho En la escuela de liderazgo Que es Mauricio Bicenthal Que tiene un libro Que se llama El esnovismo de las golondrinas Dice que las golondrinas Son muy esnobs Porque van a los mejores lugares En el mejor tiempo De cada estación Veo que usted Tiene un poco de golondrina Porque además Ahora en abril Se va para allá Para Manhattan En todo caso Yo creo que También tenemos ahora Los grupos de trabajo Para poder hablar Durante un buen rato Sobre las palabras de José María Por tanto Sobre qué hablar Yo creo que ha sido Una ponencia muy rica Donde por un lado Las cuestiones Hay una reflexión Y de eso De algo que no entendía nada Pues fíjese Hombre el líder no lo sé Analista sobre liderazgo Sin lugar a dudas Y en ese sentido Yo creo que por un lado Hay algo muy interesante Que es la reflexión conceptual Sobre el liderazgo Donde elementos como La comunicación El convencimiento La ejemplaridad El instinto La empatía O la selección de un equipo Son cosas realmente interesantes Me parece que Seguramente los términos Gallardía Honestidad O vanguardia Son importantes Para hablar del liderazgo Por otro lado Si os habéis dado cuenta No se trata De una ponencia conceptual Sino nutrida De ejemplos De personalidades reales De la historia Que al fin y al cabo Es la maestra Como decía Cicerón La maestra de la vida Al fin y al cabo Y también nos puede permitir Entender Esta última pregunta de Rafa La gente creo que Se centra demasiado En lo que pasa En el momento puntual Y le falta tener Un poquito de perspectiva Histórica Ciertamente Pero también espacial Y seguramente Podemos entender El liderazgo De algunas De las personas Que a día de hoy Dirigen la política También poniendo Cada cosa En su contexto Por eso Hay una tercera cuestión Que también es interesante Que es Esa idea del reconsiderar O sea El tema de cavilar El tema de comprender Correctamente la realidad Que yo creo que ha sido La clave La pregunta de Marisa Con la idea De que seguramente La velocidad De los acontecimientos La experiencia De una narración Difusa Por lo rápido Que van las cosas Impide que O bien seamos capaces De leer adecuadamente La realidad Como también es muy difícil Poder liderarla Y por eso Que nos planteemos Cuestiones como Si estamos quizá En un cambio de era En una nueva caída Del imperio romano Que Europa A lo mejor Este llamada A ser una Una región de segunda Pues quizá puede ser Ya Kissinger Con bastante soberbia Lo decía en los años 50 Me dejas añadir algo Que a este respecto Sí que es importante Que es Yo soy Pertenezco a una generación Que le llamo Los nietos del 98 Porque somos los nietos De la generación del 98 De la que la veis Habréis oído hablar Sobre todo Los que estudian tal He escrito incluso Una biografía apócrifa De Ortega Y a ser Y Posiblemente De esos nietos Lo que nos Es decir Los que nacimos En el año 30 Una de las cosas Que más nos acongojaban Era que se discutía Entonces Si España Era Europa O no era Europa Todavía Si Europa Acababa en los Pirineos Parece absurdo Pero sí Pero era verdad Es que lo habían escrito Los enciclopedistas franceses Escribían ¿Qué debe Europa a España? Decía Era un complejo Un auténtico complejo La verdad es que Esto ha cambiado Es decir Uno de los De los Días más alegres De mi vida Fue cuando vi Que España Ingresaba En la comunidad europea Y supongo que a los A la gente de mi generación Le pasaría lo mismo Pero otro día Más lejos todavía Que me dio más alegría Fue ver El domingo pasado Una foto En el que había Cuatro jefes de gobierno Unidos Que era el de Francia Alemania Italia Y España Reunidos en el palacio De Versalles Nada menos Diciendo que van a poner En marcha Una Unión europea Una vez que se marcha Inglaterra Más pequeña Y más dinámica Pero España Estaba De repente Se nos reconoce Como uno de los Puntales de Europa Esto Creí que me iba a morir Sin verlo Y sin embargo Y sin embargo Es así Hoy Va a haber otra Otra reunión Esto Si lo sabemos Aprovechar Espero que no lo desaprovechemos Porque es así En medio De una Europa Que ha perdido La brújula Que está Dentro de todo Hay una relativa Tenemos Cataluña Tenemos Estabilidad En España Si lo sabemos Aprovechar Creo que Que será Un hito Tan importante Como el descubrimiento De América Para España Porque España Es uno de los grandes Países europeos Por extensión Por población Por posibilidades También O sea Que quisiera Tengo la esperanza De que no se desaproveche Esta oportunidad De que no la echemos a perder Por nuestras luchas internas Esta posibilidad Que se nos da De partida No intervenimos En la primera Refundación De Europa Que fue El Benelux Y la Europa del carbón Y del acero Y esas cosas Ni en el tratado De Roma Incluso Pero Si que estuvimos Si que podemos Estar En esta Refundación De Europa Que tiene Algo Que enseñar Al mundo Estoy seguro Porque La cultura europea Más que Como digo Museos Y como parque temático Bueno Nada Muchas gracias Gracias